Mientras tanto, varias empresas tecnológicas y hospitales están ofreciendo servicios de consultoría gratuitos para pacientes en línea. Miles de médicos se turnan para responder las preguntas de los pacientes a través de los mini programas, aplicaciones y otras plataformas en línea de WeChat. Los consultores alientan a las personas a preguntar no solo los síntomas fisiológicos, sino también los problemas psicológicos. Algunos de los servicios están disponibles las 24 horas del día. Los expertos señalan que la medida podría ayudar a aliviar la presión sobre los hospitales y disminuir el riesgo de propagación de infecciones. También manifestaron que las autoridades podían decir con precisión a los pacientes que usan las plataformas qué hacer y qué no hacer.